Hola gente, bienvenido a este canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un nuevo capítulo de la serie de Minecraft en un blog Esta serie que empezamos hace muy poco Y la verdad le tengo que dar muchísimas gracias al primer video que tuvo demasiado apoyo Y si no lo has visto te lo dejo por acá arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver Solamente dándole click y ya puedes entrar al video Y como siempre digo, recuerden que comentando gente se pueden ganar un saludo sin ningún problema en el próximo video Es decir, en el video de mañana, ya que hoy voy a subir dos videos Y ya para el día de hoy tengo lo que son los seis saludos Así que hagan bastantes comentarios y se pueden ganar un saludo en el próximo video Y además recuerden suscribirse al canal que es súper importante Denle ahí, que no cuesta nada, denle ahí a la campanita Y así nos ayudas a seguir creciendo el canal y pues traer más contenido y más videos Y ojo al video que tenemos hoy gente, ya que he leído muchos comentarios de ustedes La verdad siempre los leo todos y me gusta que me den consejos Como las personas que me han dado consejos hoy Como saben he estado jugando un poco fuera de cámara Ya que tenía que hacer esta parte lateral para la miniatura Que por cierto estoy observando aquí y aquí no hay animales Y aquí habían animales, se los puedo jurar Vaya por Dios, que habrá pasado Eres una vergüenza para la naturaleza Y muchos me han dicho, una persona que me comentó Que no pusiera mis cosas importantes cerca de esta parte O sea, cerca del bloque central Ya que en este bloque pues van a salir lo que son próximamente Algunos creepers Y bueno, muchísimas gracias la verdad por el consejo Porque es una buena idea de... O sea, es una buena idea, no, es un buen consejo Ya que pues probablemente en los próximos capítulos o próximos videos Vayan saliendo creepers y vayamos avanzando un poco más Así que por ahora voy a quitar un momento esto Vamos a tratar de ponerlo por acá en una esquina Y nada, simplemente moverlo así Y tenerlo un poco más alejado de lo que es el centro Tampoco está tan alejado Pero por lo menos quiero asegurar de que las cosas no se van a perder O que no se van a dañar Si sale algún creeper o alguna cosa rara Que uno nunca sabe Hay que estar siempre precavido Así que vamos metiendo todo por acá Por el cofre Y bien, como ven acá pues estoy aquí en... Por cierto, la dificultad está en difícil Y acá estoy guardando lo que es todo Todavía no me ha dado hambre Es un poco extraño Aunque creo que comí fuera de cámara No estoy muy seguro Bueno, no sé si comí en el video anterior No me recuerdo Pero por acá, gente Tenemos un cofre con corazones Y esto, si no me equivoco Son cofres especiales Cofres que nos van a dar Para seguir como avanzando de fase O teniendo cosas nuevas Muy importantes Así que vamos a abrirlo Y por acá tenemos Un cubo de agua Que la verdad No sé que se hace con el cubo Pero quiero que me digan Ya que sé que en estos O sea, en este modo de juego Pues uno tiene que aprovechar Lo que son todos los bloques Al máximo Así que quiero que me digan Por favor Si, o sea Que se hace con ese cubo de agua Si hay que hacer algo No sé O sea, no sé si es para algún generador O algo Y por acá como vemos Nos sale lo que es Una vaca Así que vamos a seguir picando Solamente pues Se basa en Ir picando lo que son los bloques Y muchísimas gracias de verdad Gente Al primer episodio Que tiene creo que 800 visitas Si no me equivoco Y además de que tiene 800 visitas Tiene más de 100 likes Así que vamos a pedir para este video Una cantidad de 120 likes Una cantidad bastante fácil de llegar Que sé que ustedes pueden Y así yo seguir Subiendo esta increíble serie Que la verdad me encanta Y sé que a muchos de ustedes También les gusta demasiado Por favor vaca No te vayas a caer Como tus hermanos Os juro que Que o sea Tus hermanos estaban aquí En un capítulo Y al siguiente capítulo Nos han dejado Para ir a un lugar Muchísimo mejor Aunque bueno No sé si muy mejor Pero abajo están Tengo un problema Porque acabo de perder El bloque central Creo O este no era No, creo que este no era Creo que era este Si no me equivoco No sé Tengo que señalar eso No vaya a ser que se me olvide Porque necesitamos Saben O sea Necesitamos no perder Este bloque Ya que el bloque central Es una de las De las cosas Para avanzar en este juego O sea Si perdemos este bloque Y no sabemos donde Lo tenemos ubicado Pues podríamos Perderlo Simplemente no saber Donde está Y pues eso Hay que tener muchísimo cuidado Así que yo creo Gente que lo que tenemos También es que hacer Plantar árboles Pero no sé Como plantar árboles Porque no me ha salido Así ningún brote Ni nada Así que por ahora Yo creo que todo tranquilo Todo bien Tenemos ahí también Un poco de heno Que eso nos sirve Para lo que son los panes Y quiero seguir agrandando Un poco por acá O sea Quiero agrandar esta parte Pero hacia acá O sea Hacia este lado No sé si me entiendan mucho De lo que estoy diciendo Ojo cuidado Que no nos vayamos A caer Y quiero hacer esto Para más o menos Ir haciendo como la base Una estructura de una isla Y así pues tener Lo que sería nuestra casa Por este lado Yo creo que se puede hacer Bastante bien Creo que podemos ir avanzando Muchísimo más Y además está bastante bien Este O sea Como añadir esta otra parte Aquí Esta Si esta parte a la isla Para pues también Seguir avanzando Y creciendo un poco más Lo que sería la isla Tener más espacio Y ver si nos podemos hacer En un futuro Una casa Que por ahora No está en mis planes Obviamente la voy a hacer Pero no tengo planes De hacerla todavía Ya que por ahora No tenemos ni siquiera Un buen espacio Ni tenemos tampoco Los materiales necesarios Así que yo creo Que por acá Está bastante bien Vamos a ver De que no nos caigamos Y saben que hay que estar Muy cuidadoso Con caernos Así que Para no perder todo Por eso es que estoy Metiendo todas las cosas En este cofre Que creo que es una buena idea Pero saben gente Que yo no soy muy bueno En lo que es Este modo de juego La verdad No lo he jugado casi Así que me encantaría Gente de que de verdad Dejaran mucho apoyo Y que además También dejen consejos Ya que como digo No soy para nada Experto en este juego Ni siquiera O sea en este modo de juego En minecraft Si tengo Por cierto En minecraft Tengo ahí Unas series increíbles Las cuales puedes ver Sin ningún problema En el canal O sea Están bastante buenas Te pasas por ahí Dejas un buen like Y nos acaba de salir Una champivaca Ah por cierto Otro consejo Era que me hiciera Una granja de champivacas Ya que eso nos da Lo que son los champiñones A ver Donde está Creo que era este el bloque Ya me he perdido Bien Si este era el bloque Porque como digo Las vacas me dan Lo que son champiñones Y eso está bastante bien Vamos a ver En que momento Nos tocará pasar de fase Que no sé como será eso Pero me han dicho muchos Que en próximas fases Van a salir creepers Y salen mobs Y hay que estar muy cuidadoso Con eso Pero nada Yo por ahora Todo tranquilo Todo bien Necesitamos un poco más De madera Para hacernos lo que sería Una Otra hacha Para pues seguir picando Un poco más rápido Y así ya ir acelerando Un poco más Por acá ya tenemos Dos hachas Así que perfecto Y esto si me lo voy a dejar Esas cuatro maderitas Nos las vamos a dejar En el inventario Y si no me equivoco El espacio que hay que picar Es este No, no es este bro ¿Cuál es? Creo que es este No sé ya ni cuál es Digamos que es este Espero que sea este Bien, es este Hay que tener mucho cuidado Es más, lo voy a señalar De una vez con botones Para saber más o menos Cuál es Sé que esto pues quizás No lo tenga que hacer No sé si lo tenga que hacer No pasa nada Igual yo lo voy a señalar Con botones También es increíble Que solo necesitaba Cuatro botones Para hacer esto aquí Pero bueno No sé Me he hecho seis botones ¿Para qué quiero dos botones más hermano? Y seguimos por acá gente Picando un poco Ahí sale otra vaca Están saliendo también Algunos cerdos Tenemos más que todo animales Quiero ver cómo sería Pasar a la siguiente capa Que eso es lo que más me interesa Diría yo Más que pues seguir avanzando Sí, pasar a la siguiente capa Empezar a investigar cosas nuevas Porque quiero ver Si consigo piedra Cómo se consigue la piedra Todo eso Tengo muchísimas dudas La verdad Por eso pido que me dejen consejos Ya que no he jugado nunca Pero nunca Este modo de juego Es primera vez que lo estoy jugando Y primera vez que estoy haciendo Lo que es una serie Sé lo básico Sé más o menos Cómo jugar Pero nada Por ahora no entiendo así mucho Creo que todavía no se cambia de fase Así que no entiendo Y vamos a poner por acá Lo que sería también Un poco de madera A ver si lo logramos poner Vale Vamos a ponerlo aquí por ejemplo Y terminar De madera No, de tierra Perdón De tierra Creo que dije madera Así que terminamos De poner acá Lo que sería Esta parte de tierra Y ojo Que podemos construir De esta manera Yo no sabía eso No estaba O sea bueno No lo había visto en realidad Así que está súper bien Y ya tenemos Un poco más de espacio Por acá Así que bastante bien Tenemos aquí Una base más o menos grande Para hacernos lo que sería Nuestra futura casa Así que no sé De qué hacerla aún Pero bueno Por acá tenemos ya Un poco más de espacio Donde también los animales Van a tener un poco más de espacio Para jugar No tengo ni idea De por qué están haciendo aquí Parece un pacto satánico De cosas extrañas aquí hermano Pero que es esto Que están haciendo un ritual Saltan más Que un personaje De las olimpiadas De no sé ni qué estoy diciendo Y bueno Seguimos picando por acá Tranquilamente Lo que son nuestros bloques Para seguir también Avanzando un poco más Y quiero ya pasar A la siguiente fase No sé cuántos bloques Tengo que picar Pero sé que más o menos Me llega como un mensaje Algo así he visto No estoy muy seguro O sea primera vez Que lo juego como digo No sé ni cómo será Pasar a la segunda fase O cómo se hace todo eso Pero igual también tenemos Creo que un manual De instrucciones Así que ese manual Lo podríamos leer En caso de que no sepamos Cómo seguir avanzando Así que yo creo Que bastante bien Por acá están Estos animales Que están saltando demasiado Mira mira Yo es que ya Yo es que ya no los aguanto Bro váyanse por favor O sea no se lancen No se tiren Pero quédense tranquilos Y nada pues A seguir picando por acá También me gustaría Hacerme lo que es Una cama Pero para eso necesitamos Obviamente ovejas Así que por ahora No se puede hacer nada Y nada pues Sería lo que es Pasar la noche Tranquilamente Esperar un poco Y si se hace de noche Puede seguir jugando De esta manera Picando bloques Que es lo único Que es lo único que podemos Hacer por ahora Y me encantaría De verdad Que en algún momento Me saliera Un brote de árbol Porque gente Así podríamos tener Lo que son árboles O sea tener madera Igual también me gustaría Hacerme unas tijeras Para lo que es O sea para poder Coleccionar lo que son Las hojas Pero eso todavía No se puede Ya que no tenemos Ni siquiera hierro Bueno ni siquiera Tenemos piedra Así que por ahora Solamente toca Seguir picando Tranquilamente Y ver que es lo que va pasando Y por ahí nos ha salido Lo que es un cerdo Así que está bastante bien Vamos a seguir también Picando aquí un poco de Picando no Agrandando esta parte Con cuatro Creo que me da para cuatro Filas de tierra También hay que estar pendiente Ya que no se si de noche Aparezca mobs Que creo que si Así que hay que estar ya Bastante cuidadoso Porque tenemos muy poco espacio Y no me quiero caer No es algo que a mi Me guste la verdad Pero no se ni siquiera Como Es como que No se si a ustedes les pasa No vertigo Pero como un poco incómodo Saber que no hay nada abajo O sea simplemente O sea bueno También yo le tengo miedo A las alturas Que eso ya lo he dicho En el video de Especial 10.000 suscriptores Que si no lo han visto Lo pueden ir a ver Pero no se O sea es como que Da vertigo Saber que no hay nada abajo Bueno igual Son cosas mías simplemente Así que yo tranquilamente Voy a seguir aquí Picando lo que serían Estos bloques Bro por favor O sea quédense quietos Es que estos animales O sea no entiendo ya Les voy a hacer un corral Un corral Si un corral No un corral no es para las Un corral creo que es para las Si creo que un corral Es para las gallinas O sea creo que Creo que si Así que no se si también Se llama corral Para las vacas por ejemplo No tengo ni idea bro O sea no sé No he venido aquí A estudiar los animales Y gente también quiero comentar Que es un poco complicado Porque hay muchísima gente O hay muchas personas Que me dicen Me gustan los videos Super editados Que ahora no los estás editando Tanto Pero hay otra gente Que me dice Has videos más largos Me encantan tus videos largos Entonces es como que Nunca puedes tener contenta A todas las personas Yo creo que así Este estilo de video Está bastante bien Que es editado O sea lo que estoy haciendo ahora Que es editado Pero también bastante largo Y comentado O sea que es interesante Se hace más divertido Pero es que es muy complicado O sea tenerlos felices a todos Porque hay unos que me dicen A mi me gustan muy editados A mi me gustan que sean largos Entonces como bro Que sabes Como hago para tenerlos a todos felices Es muy complicado Mira de verdad De verdad Estos animales Yo es que no puedo ya con ellos O sea este cerdo Este cerdo Este cerdo Por favor cálmense todos Es que saltan acá Al lado de los botones Yo no sé si es que le causa algo Los botones No entiendo nada Pero por favor Es que mira 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 Aparecen un ritual De cerdos Con pollos Con champivacas No entiendo nada Yo por favor Les voy a pedir que se alejen Mato a este cerdo Este no lo porque no me da comida Este también lo mato Este cerdo también bro O sea es que ya me han fastidiado todo O sea por lo menos Dame la comida ¿Vale? Para poderla aprovechar Este cerdo no me ha dado Ni siquiera comida Increíble Y ya resuelto el problema De los animales Porque bro O sea es que mira Se ponen a saltar aquí En la champivaca No la quiero matar Porque me han dicho Que es súper importante En un futuro No sé si es verdad Pero yo no la voy a matar Por ahora Pero bro O sea es que también Fastidian un poco Molestan ahí tenerlo saltando Todo el video Es muy muy molesto Así que por ahora Vamos a seguir picando A ver si en algún momento Yo espero y tengo la confianza Y la certeza De que me saldrá Que es pasado a la fase 2 Y yo súper contento Le diré increíble Ojo que también Se está extendiendo Lo que es la hierba No sé si logran ver La hierba acá en el suelo Tenemos ya bastante hierba O sea tenemos aquí Bastante pasto Así que eso está bastante bien Y también necesitamos Lo que son Nada como hemos dicho O sea necesitamos ver Si pasamos a la segunda fase Como es Cuántos bloques hay que picar Porque así se va a hacer un poco Ojo pasando a la siguiente fase Gente Perfecto 20 segundos Esto no sé cómo es Esto no tengo ni idea Porque me sale 20 segundos Y la última vez que jugué Se quedaba aquí O sea hasta aquí fue donde yo llegué La vez que jugué Si lo jugué una vez Pero o sea como digo No avancé nada No sé ni siquiera Cómo se juega Ni nada de eso Pero me sale aquí lo que es Este bloque madre No sé si hay que pegarle No sé si hay que destruirlo O algo No tengo ni idea Pero bueno Me sale que ya Ojo Ah vale 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 La otra vez se me quedó bugueado Ahora sí está en la segunda fase Y ya en la segunda fase Gente me han dicho De que empiezan a salir Los mobs Así que bastante cuidado Vamos a ver Si logramos también Agrandar un poco más Esto por acá ¿Por qué agrandas esto Daniel? Para pues Esto va a ser donde voy a ser Mi futura casa Así que también necesitamos Tenerlo un poco más grande Esta parte de acá O sea esta Esta plataforma de acá Y así pues seguir avanzando Como digo Muchísimo más En lo que sería Este modo de juego Que yo creo que está súper bien A mí personalmente Me encanta Me encanta esta serie Ya que es algo diferente O sea por lo menos la de Daniland Me encanta Porque es con ustedes Es con suscriptores Y la que es solo Me gusta también Pero sabes Así como para salir un poco De la rutina No está nada mal Hacer una serie De vez en cuando Con lo que sería Algo diferente Que es este modo de juego De un solo bloque Y ahora gente Viene a lo complicado ¿Por qué? Fase 2 No sé cómo será Tengo que estar pendiente Porque ojo me sale Pero ¿Cómo pico el oro? ¿Cómo pico el oro? Si no tengo diamante ¿Cómo pico el oro? Si no tengo diamante Bro Ni siquiera tengo piedra O como pico el oro O sea a ver A ver A ver ¿Cómo podría picar el oro? O sea es imposible No tengo diamante Ni siquiera tengo piedra Para picar oro No sé bro O sea está complicado ¿Cómo podría ser piedra? No tengo ni idea gente O sea necesito de verdad Su apoyo O sea necesito su ayuda Porque no tengo ni idea De cómo hacer Igual esto lo va a picar así Con un pico de madera Para poder seguir avanzando Porque no tengo ni piedra O sea me encantaría Que saliera Ahí estamos gente Empieza a salir piedra Así que perfecto Ya tendríamos ahí Para una espada 346 minutos más tarde Así que ojo Creeper 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 Y vaya que si tenían razón Las personas que decían Que en la segunda etapa Salían Creepers Increíble Ojo gente Que ya empieza a ser Un poco más interesante O sea ya se empieza a poner Aquí más interesante Ya empezamos a descubrir Cositas ahí De piedra De Creepers Esto va a estar complicado Porque cómo matar Los Creepers Rápidamente Si estoy agachado La idea es no estar agachado Porque si me pongo agachado No voy a poder correr Por ahora voy a meter aquí Todo lo que sería Las cosas En el cofre Para no perderlas Porque así pues nada No perderlas más que todo Tenemos por aquí lo que sería El pico El hacha El pan Voy a guardarlo Porque tengo un montón de pan Y ahorita pues no necesito comida Y los palos Si me los quedo Y el cofre Lo vuelvo a guardar también por acá Así que perfecto Tenemos ahí todo esto Tenemos que obviamente Reconstruir lo que sería Nuestra mini base Nuestra Si nuestra base que tenemos por acá Y parece que Nada Está aquí pues Un poco Un poco distorsionada Vamos a ver si no nos salen Más Creepers Hay que estar pendiente Ahora pues es un poco complicado Aquí tenemos Creo que es Andesita Si Diorita Andesita y esas cosas Y ojo que me dan miedo O sea Porque ahora picar Piensa que picas Y te puede salir un Creeper Vamos a hacernos también Lo que sería Una espada ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? Andesita Me he hecho Andesita bro Bro me he hecho Andesita ¿No me había crafteado una espada? Me acabo de craftear una espada Y no me la han dado Ojo que ya empezamos a tener También tablones de madera Que ese es un bloque diferente Y hay que tener cuidado Siempre estoy como saltando Hacia atrás No sé si eso tenga algo que ver Pero es que tengo miedo De que salga un Creeper Y sé que va a salir En cualquier momento Pero necesito de verdad Un espada O sea Necesito una espada urgente Y no sé No me sale nada Por acá tenemos Lo que es un bloque de tierra Que está bastante bien Y ahora ya podríamos terminar De poner lo que sería Este bloque Que sé que a muchos Le estaría dando ahí Un poco de A ver ¿Cuál es el bloque del medio? ¿Este? No este no es el bloque del medio ¿Cuál es el bloque del medio bro? O sea Me ha destruido todo ese Creeper Bien Tenemos aquí el bloque del medio Perfecto Ojo tenemos un cofre acá Perfecto Vamos a guardar también Algunas cosas que tengo En el inventario Por ejemplo Lo que es la madera Lo que sí La madera Bloques así Varios que tenemos por acá La andesita Que me he crafteado Que no sé ni para qué Carbón también lo guardamos Y vamos a ver Que trae este cofre Ojo gente Una espada de hierro Perfecto Tenemos patatas asadas Y una espada de hierro Que está súper bien Y ya por lo menos No nos necesitamos craftear Lo que sería un arma Ya que con la espada de hierro Pues está bastante bien Así que yo diría Que con espada de hierro Pico de piedra Estamos ya Bastante avanzados Y hay que tener cuidado Porque saben que Nos pueden salir los Creepers Así que hay que estar Bastante atentos Y bastante bien a los reflejos A ver si los logramos Contener cuando salga Algún Creeper O algún animal O algún cosa Es raro así Bien Creeper 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 Perfecto Perfecto Me he ido Me he ido Bien Bien Me he ido No me he muerto Pero nos ha destruido Lo que es toda la isla Que eso no me gusta tanto Y yo pensé que no iba a explotar Pero no sé ni cómo hacer O sea es más complicado Porque hay que estar O sea en plan Súper atento A cuando salga algo Y eso no me gusta nada Por acá tenemos también hierro Que eso está bastante bien Lo que les estaba diciendo De que cuando nos saliera algo así Pues ya podríamos tener hierro Y nada Yo creo que voy a dejar aquí el video Porque gente Creo que se está haciendo bastante largo Y tampoco lo quiero alargar Demasiado Creeper 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 Nada gente Yo voy a acomodar lo que es todo esto Yo creo que por acá vamos a dejar Lo que es el video Porque sé que ustedes Lo van a ver destruido Pero recuerden que en la miniatura Habré puesto lo que es La isla totalmente reconstruida ¿Por qué? Porque la voy a reconstruir Fuera de cámara Así que cuando tome el screenshot De la miniatura Lo voy a pues nada Poner aquí en la En la serie O sea lo voy a poner en la miniatura Y ustedes verán Cómo estará quedando la isla Desde la parte de afuera Pero por ahora gente Vamos a dejar lo que sería Todo esto así Porque no me quiero caer Porque pues está más complicado Ya lo que es Este modo de juego Y tenemos que ir guardando También lo que es El hierro por ejemplo También el carbón Así que yo diría Que por acá dejaré el video de hoy Los saludos del día de hoy Son para José Zaragoza Que comentó bastante En el video pasado Así que muchísimas gracias Por comentar Un gran saludo también Para Marily Arellano Que comentó bastante Y se ganó el saludo del día de hoy Y un saludo para Elliot Royal Que comentó bastante Y se ganó el saludo también Así que muchas gracias Por comentar a ustedes Si quieres un saludo Solamente hagan bastantes comentarios Como estas tres personas Para que se ganen un saludo Yo por aquí me despido Nos vemos en unas horas Creo con un nuevo video Así que nada Esperen ese video Activen la campanita Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós